Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les tenemos una muy grata sorpresa de lo que está pasando en el centro de Miami. Y quién mejor que Cristina Dolben, que es la representante del edificio, de la sorpresa, que nos va a contar un poquito más. Hola, gracias por visitarnos. Estamos en Paramount Miami World Center, ubicado en el downtown de Miami. Este edificio es el edificio con más áreas comunes del mundo. Nos encantaría que vinieran a visitarlos. Tenemos 5 piscinas, rooftop deck, cancha de fútbol, tenis, simulador de golf, mesas de póker, billar, gimnasio spa, media cancha de básquet. Realmente espectacular. Lo que vendemos es un estilo de vida. Las unidades tienen elevador con palier privado de recepción y techos de 3 metros. Y el Chant Foot Ceilings. O sea que bueno. Perfecto, Cristina. Entonces, invítanos a ver esta maravilla. Gracias. 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 Gracias.